del discurso de petro en las naciones unidas columna de joe mar holanda bueno hay algunas similitudes entre el primer discurso del presidente petro en la asamblea 78 de las naciones unidas en nueva york un día al ver la brutalidad con lo que un capataz egipcio maltrataba a un esclavo hebreo moisés acabó con la vida del egipcio acto que lo cursó a dejar egipto como hace más de dos mil años los judíos fueron conducidos por un sabio hacia la entrega de la ley escrita la micha según los rabinos fue la entrega de tal se convirtió en la ley fundamental de los judíos algo así como la ley fundamental de petro en las naciones unidas con referencia al tapón del dalién y los colombianos y venezolanos que aspiran a convertirse en nacionales de eeuu comer esto mi carne y bebed esto mi sangre en mi memoria y eso hacemos hace más de 2000 años digo yo carreto en panamá primer puesto fronterizo en ese país transporte marítimo con cada embarcación de cuatro motores con chalecos por un costo de 800 dólares aproximadamente la repetición de un viaje sin retorno de un viaje sin regreso a su entorno natal lo mismo que en el caso de petro en las naciones unidas así veo yo a gustavo petro urrego nuestro presidente actual que fracaso y pasa por alto los logros del siglo 21 omite los alcances del siglo 22 y evita los alcances a finales de los siglos 19 y 20 cual propuesta propone que los visitantes a los eeuu permanezcan allí durante el resto de sus días sin tener en cuenta que estamos en la segunda oleada de drogas la cocaína sin tener en cuenta que la tercera oleada de drogas el ventanilo ya asoma las orejas y el hocico otra cosa es que siendo eeuu el primer consumidor de cocaína es muy difícil que se alejen de la cocaína y que los viajantes que cruzan por el dalien se aparten de la misma la guerra es sólo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de irracionalidad dijo y afirmó que no habrá paz si no hay justicia social económica y ambiental piensen en un mundo más racional tenemos que terminar con seis décadas de violencia y conflicto armado con los dos siglos de la guerra eterna y perpetua de colombia y con eso finiquito su discurso ante la sesión 78 de las naciones unidas y